Mediante el programa El Buen Juez por su Casa Empieza, el gobernador Roberto Borja Angulo anunció que ha logrado un importante avance para disminuir el rezago educativo entre los trabajadores de las distintas dependencias y organismos descentralizados del gobierno del estado, logrando sus estudios y sus certificados de educación primaria y secundaria, por lo que actualmente se están elaborando estrategias para reforzar las actividades, a fin de que cada día sean malas instituciones que tengan bandera blanca, es decir, que todos sus empleados tengan mínimo la educación secundaria. Así lo aseguró el administrador de la Oficialía Mayor Roberto Hernández, en representación de la Oficialía Mayor Rosario Ortiz, durante una reunión de evaluación y seguimiento del programa El Buen Juez por su Casa Empieza, en la que participaron los directores y administradores de diversas dependencias de gobierno. Especificó que con este programa se busca atender a los servidores públicos que se encuentran en situación de rezago educativo para fortalecer el capital humano y el perfil educativo con el fin de que los trabajadores del gobierno del estado que así lo deseen, concluyan su educación básica, obtengan su certificado de primaria y secundaria para continuar sus estudios en el nivel medio superior. Por otra parte, el coordinador de profesionalización Francisco Ignacio Acosta explicó en los avances del programa educativo El Buen Juez por su Casa Empieza, que se realiza de manera coordinada con el Instituto Nacional de Educación para los Adultos, por lo que informó que se han detectado 425 trabajadores entre 30 y 40 años de servicio al gobierno que no tienen su educación básica debido a que en aquellos tiempos, cuando ingresaron al gobierno, no se les exigía comprobantes de estudio. Aseguro que se actualizará el padrón de trabajadores en esta situación y se redoblarán los esfuerzos para que la mayoría se motive a concluir sus estudios básicos. Con información para Nuestra Visión Noticias, Itzel Marín.